En ese dúo mixto que se va a nadar después de esta final que empieza ya, ahí tenemos al primer dúo en salir a la piscina, es Turquía con Defne Bakirci y Misra Gundes, nadadoras del año 98, décimas clasificadas en la preliminar, donde alcanzaron los 76 puntos y medio. ¡Gracias! 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 Pues la verdad que bastante bien, el dúo turco. Un ejercicio trepidante con mucha energía. muy exigente que sigue creciendo también y ha abierto esta final del dúo libre, la que además de España, del dúo español que es el gran ausente de la competición tampoco está el dúo griego Grecia que tampoco ha presentado dúo en esta rutina libre ellas fueron sextas en el último europeo estuvieron también en ese preolímpico donde lograron la clasificación para Río y junto con España son las dos ausencias más destacadas las grandes favoritas pues obviamente el dúo ruso que ha presentado aquí nueva rutina una rutina trepidante, rapidísima, eléctrica recreando el mundo marino y por supuesto Ucrania e Italia que son de momento los tres países que han copado el podio en todas las finales en las finales que ya se han disputado esta mañana se ha disputado la última preliminar de estos europeos la preliminar del equipo libre con muy buenas sensaciones nos ha dejado el equipo español que ha sido tercero no ha presentado equipo libre Rusia España tercero superando los 90 puntos y dando muy buenas sensaciones muy buena imagen gracias gracias gracias